Pedir la atención de los amantes del baloncesto antes de, porque sería injusto de mi parte, ya Jeffrey Castillo con, gracias, aquí apareció una, con el equipo de trabajo, la directiva del club Santa Ana debe involucrarse para la celebración de la caravana que se va a hacer. Se hizo una misa ayer por el aniversario del club y bueno, pues lo demás ya lo coordinaremos nosotros que será la celebración interna de los jugadores, el tema de una cena, un buffet que tenemos preparado para eso. Pero quiero en este momento mencionar, primero, Máximo Gómez. Es cierto que tuvimos una serie final increíble, increíble por no estar involucrados los equipos que mencionaba ayer, Duarte, San Martín y como quiera, tuvimos un pabellón, los cinco partidos prácticamente siempre sobre el 80% de capacidad. El último día fue mucho más. Eso es grande para nuestro deporte del baloncesto. Pienso que todos los patrocinadores deben estar contentos. Por eso yo les doy las gracias como comercializador. A cada uno de esos patrocinadores, ese soporte económico que nosotros recibimos, porque quisiéramos contar con ellos en los próximos años. Fue un compromiso que yo hice con este comité organizador, de cual soy parte, de que el torneo debe ser autosostenible. Y cuando lo dije en la rueda de prensa, eso pudo haber sido una locura. Matri está hablando cosas, ¿tú te acuerdas? Oye, pero este hombre está hablando de que van a vender cuatro millones de pesos un año. Muchos no creyeron en eso. No, porque tampoco creían en que se podía jugar en el techado Mario Ortega y se logró, y tampoco creían que Santana podía ir y se ganó. Pero yo nunca le doy en mente a lo que piense la gente que no sabe de eso, porque eso es lo que hay que mencionar. Como nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo, y lo hemos demostrado a través del tiempo, en todo lo que hemos estado nos ha ido bien. Entonces eso es porque analizamos bien la cosa. Yo le doy gracias a los patrocinadores, al comité organizador, encabezado por el empresario Dilcio Gavín. Otto, Otto Conce. Otto, que es un tipo, pero es una persona vital. Héctor Castillo, Dios mío, qué gran valor tiene Héctor, como balance, como equilibrio. Los clubes, cada club, Lidia, espérate, espérate. Cada club, el aporte. Porque ahí voy, donde Máximo Gómez realizó mínimo nueve cambios de refuerzo. Por lo menos utilizaron a seis, siete norteamericanos. Eso tiene un valor económico de la federación, para que el público de su equipo, para que sus fanáticos recibieran lo mejor que se podía hacer. Máximo Gómez perdió un torneo haciendo las diligencias del lugar. Ellos fueron un gran rival. Pudieron haber ganado el campeonato también. Es más, siempre yo le decía a los muchachos, nosotros tenemos un buen grupo, pero ellos son mejores individualmente. Ellos en el uno con uno, con uno, fulano, fulano, ellos son mejores. Tenemos que jugar. La única manera de ganarle a ellos es jugar en equipo. Si hacemos otra cosa, no hay forma. Crédito a Ramón Herrera, ese joven, cada vez que tengo la oportunidad lo menciono, tiene su forma, su temperamento, su estilo, pero ha sido un dirigente serio. Un tipo serio. Un tipo que le ha pagado a sus jugadores. Un tipo que ha puesto el equipo correcto en la cancha, para que su fanaticada gane, disfrute, goce. Eso es un tipo serio. Un tipo que en ningún momento se quedó con los cuartos en los bolsillos y que para traer un macarado de esos que andan por ahí es 6 mil pesos. El que hace eso no es serio. Ramón es serio. Haciendo esas cosas. Y por tal razón, Máximo Gómez tiene mis respetos. Claro, yo te lo decía siempre, Ramón y yo tenemos una buena relación porque nos llevamos muy bien. Santa Ana, ni hablar del primer día, los refuerzos de Santa Ana eran los dos más costosos. Después Robert Glenn, Adri. Ya la responsabilidad de pagar eso es otra cosa, pero lo voy a pagar. Pero el público, ¿qué recibió el público? Recibió el espectáculo mejor disponible que había de Máximo Gómez y de Santa Ana. El policía haciendo un espectáculo, el otro, el otro, todo el mundo. Pero ahí estaba en la cancha lo mejor que había en la República Dominicana disponible. Y ustedes pueden tener seguro que si un jugador X estaba... Oye, Juan Miguel hablaba conmigo a cada rato. Estoy en Moca, estoy en México, voy para Moca, ¿qué hago? Me voy para el primero San Francisco, no vale la pena. O sea, estábamos pendientes de lo mejor que había disponible en este país. Porque eso era lo que merecía el público. Eso es clave para regresar a la fanaticada a la cancha. La fanaticada va a ver ese tipo de espectáculo. Con el permiso de mis amigos locales. Yo siempre decía, mientras los refuerzos sean los macaraitos esos que vienen, la gente no va para allá. Porque la gente ve a esos muchachos en Madeja, lo ven que yo qué, lo ven Víctor Valle, lo ven que en todos lados lo ve gratis. Vas para acá, para allá verlo en el pabellón. O sea, vamos a tener un carro para comer para el pabellón en un concho. No, la gente tiene que ver otra cosa. Y gracias a Dios, nos escuchan y una serie final que no podía ser mejor. Felicidades al baloncesto, a Máximo Gómez, con la cabeza arriba, con ese talento que tiene Máximo Gómez, que ya he hablado bastante de ese niño, de Vargas, de Luis Mal, de Blake, creo que nada que decir de ese muchacho. Todo. Que sigan trabajando. Juan Luis Betances, el gran, la gran sorpresa de este torneo, ese niño. Porque el policía se sabía que era, el policía lo que agarró este año y se metió en el paquete de los grandes tipos de este pueblo. Pero el policía estaba ahí. De hecho, el policía era la gran luz de Santa Ana, que no tenía a Richard Ortega Jr. A Luis Devares, que seleccionó a Junior Ortiz. Por eso es que es tan grande este campeonato. Por eso es que es tan grande. Porque teníamos muchas piezas fuera. Algún día tendremos a Richard de regreso, a Junior Ortiz, al policía. Y ahí es diferente la vaina. Y ahí es diferente. Y ahí no me van a decir que el primer día, 0 y 6 para ti. Va a ganar un jueguito. Lo recuerdo muy bien. Va a ganar un jueguito. Va a ganar un jueguito. Pero es que la gente duda de un trabajo, señores. Santa Ana ha estado en tres finales en los últimos cuatro torneos. 2016, perdimos del Duarte una final. En el 2017 fuimos campeones sobre Máximo Gómez en una final. En el 2019 perdimos en la semifinal. Y en el 2021, entonces, volvemos a la final y ganamos. Ha sido el equipo más exitoso desde el 2016 hacia acá, el equipo de Santa Ana. Tiene dos títulos y tres finales. A propósito de eso, Santa Ana le ha ganado tres veces a Máximo Gómez de manera consecutiva en las finales. En el 2011, en el 2017 y en el 2021. Ha sido el equipo que más veces Santa Ana le ha ganado en una final. O sea, el tres de las cuatro coronas. La primera fue a San Martín Barridos, 4-0. Pero ahí estaba Richard Ortega, Benjamin Aya, Richard Matienzo, otra cosa. Eso era otra cosa. Anderson, Wilkie, tú sabes, el grupo de San Martín. Pero Duarte nos ganó una final en el 2016 y nos ganó en la semifinal en el 2019. Duarte ha sido difícil para nosotros en ese tipo de escenarios. Nos ha ganado. Respeto para el Duarte, nuestros vecinos.